Recibimos con mucho queridísimo Mariano Abreu Mariano Abreu Y Volke La vieja está mala Mala no maestra, enferma Mándale ese video Porque él velo porque él pone la boca Buenos días Saludos cibernautas Radio Escucha Donde quiera que estén en el vehículo En el carro público En el taxi Sea cualquiera la compañía Que lo transporta El que le cae atrás de ustedes Conjetrote ¿Con qué maestro? ¿Ahora usted va a hacer qué haces? ¿Usted va a hacer qué? Porque no entiendo Con contenido Con el acicalamiento Con la vestimenta Sí maestro Maestro con todo No soy mezquino No soy mezquino Maestro con todo Yo lo estoy observando ahora Y debo reconocer públicamente Que usted es un hombre Que es de detalles Muy fino Pero lo que voy a decir Parecería un tumba por mismo Pero nunca como usted maestro Ah pobre Un duelo Y no le viste la cara Este es mi Dios El que lo conoce a usted Y lo ve Sabe que lo que yo estoy diciendo No es un piropo Es una verdad Es una verdad Es una pirupo Ah Qué barbaridad Lápiz y papel Coja lápiz Es que esto es muy duro maestro Ella no es fácil Aceite maestro Aceite Para que respalde Si es que lo que hay De tuya es una sesión De pirupo Entonces yo le puse a sopiruma Pese a sopiruma Bueno mire maestro Hoy Usted o yo Tocó un tema Muy fuerte Que si la sociedad Le prestara atención Nosotros tenemos En nuestra sociedad Al parecer Un Desa Desa Enamoramiento Por no decir un desánimo Pero para Para ponerlo como Si si como va Como va Como va La gente se está Desa enamorando Como diría Mora Y es una pena Porque la vida Es más de lo que Tú estás viviendo Eso es correcto La vida no es levantarse Simplemente acostarse Y comer Hay algo más Hay más Mucho más Y por eso el tema De hoy es Enamórate De la vida Hay gente Que no están Enamorados De su vida Hay gente Que quisieran Terminar sus días Maestro Si Y no tiene que ver Con la edad Mire Yo tuve acceso A unas estadísticas De suicidio La tercera Causa Del suicidio Mundial De perdón De muerte mundial Es el suicidio Usted sabía eso Claro La primera Son enfermedades Catastróficas Cáncer Sida Etcétera La segunda Es accidente De tránsito La tercera Es suicidio O sea Para que me entiendan La primera Y la segunda Son cosas Que el ser humano No decide Porque una enfermedad Catastrófica Como cáncer Como lupus No lo decide El ser humano Eso está en la mano Exacto Y la segunda Es un accidente Causas De muerte Por tránsito Por accidente De tránsito Son Ajenos A la voluntad De ese ser humano Ahora El suicidio Es una decisión Y es una decisión De esa persona Que de seguro No esté enamorado De la vida Porque el que esté Enamorado de la vida Nunca piensa En suicidarse Ahora Una pregunta Escúchame Porque yo quiero No quiero jamás Entrar en Pero es parte de esto ¿Verdad que sí? Una pregunta No quiero entrar En el suicidio Si Sino Cuando una gente Entra en esta situación Sería de repente Que él dijo Yo me quiero matar O viene O él viene Desa Des Desenamorando Desenamorándose Paulatinamente Así es maestro Fíjense que Las estadísticas Dicen que Antes de alguien Suicidarse Hay Primero hay Un suicidio Cada tres minutos Oiga eso maestro Wow Un suicidio Cada tres minutos Y que antes De eso ocurrir Hay cuarenta Intentos Ay 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 ¿Tú entiendes Lo que yo estoy diciendo? Antes de eso ocurrir Hay cuarenta Intentos De suicidio No de la misma persona Sino De ese conglomerado Que está En esa mal labor Por llamarle De alguna manera ¿No? Entonces eso Le quiere decir a usted Querido ser humano Que no escucha Donde quiera que esté Hay mucha gente Conectada Maestros De Estados Unidos De España De las provincias De la República Dominicana Porque esta emisora Llega de punta a punta En esta nación Y además Estamos siendo Retransmitidos Por Explosión FM En Carolina del Norte Saludos a nuestro hermano Julián Abreu Desde allá Carolina del Norte Carlos Medina Está en sintonía Con nosotros Nelly Santo Está en Nueva York Ahora mismo Escuchándolo José Salvador Le envía a usted Un cariño Un saludo Y un abrazo Retórneselo Con el mismo Con la misma intensidad Así es Entonces Cuando usted ve Esa estadística Yo no sé maestro Si a usted Pero a mí Esa estadística Me da miedo A mí también Me da miedo Porque eso habla De que De que Esa persona Que En algún momento Se sintió solo Porque el suicida En la mayoría De los casos Hay un sentimiento De soledad Hay un sentimiento De abandono Hay un sentimiento De De desapego O sea Él entiende Que ya No está pegado A nada Ni a lo más Material Ni a lo existencial Ni a lo espiritual Ni a lo emocional Cuando esa persona Toma esa decisión Desde ese momento Hay mucha gente Maestro Que están diciendo Que nos están escuchando Nairobi Moya Carlos Mi hermano Médico Ricardo Fortuna A todos ustedes Gracias por la sintonía Gracias Gracias Bueno Dice Nairobi Moya Nairobi Moya Es una candidata A diputado Maestro Amiga nuestra Y dice Quiero que me lleves A ese programa Dame el número Para que me puedan Pautar El suicidio Porque no tienen Un proyecto de vida Algo que desean lograr Una razón Por el cual vivir Ella es coach Y acaba de escribir Y publicar un libro Magnífico Recientemente Sin ser tú y yo Psicólogos Porque esto Aparentemente Es un tema Para el psicólogo Pero no es así No es así Es un tema de vida Y la gente quiere Que sea un psicólogo Que lo trate Cualquiera que aprecie La vida Obligatoriamente No es una responsabilidad Obligatoriamente Pero una pregunta El trastorno bipolar Tiene que ver mucho En esto Claro Porque Mira que pasa con esto Yo le llamo a eso La emoción W ¿Qué es eso? Bueno que usted Es tan malo Tomar decisiones Allá arriba En la frecuencia alegría Como tomar decisiones En la frecuencia depresiva Usted sabe que la W Sube, baja Sube, baja Y si usted allá arriba Toma una decisión Que incluso puede hacer Esa decisión Que usted rompa Algún plan Algún paradigma Yo he tomado decisiones Muy arriba Y me han salido Muy caras Muy caras Después ¿Cómo la cumplo? Sí En alegría El niño te dice Papi me va a llevar a Disney Sí, sí Nos fuimos ¿Y por qué tú mencionas eso niño? No que tú das tarjetazo Lo grande Tú pasas la tarjeta Sí, no, no, no Tú estabas Esta noche Tú estabas lleno de gozo Entonces La bipolaridad Precisamente toma Que usted En una situación X Puede estar tan alto Como tan bajo Y la toma de decisiones En esas frecuencias Son complicadas En esa frecuencia depresiva Nadie se suicida Súper alegre Maestro Usted ha visto una gente Y me voy a matar Porque yo estoy demasiado contento Adiós, nada más Un ranchero Un ranchero Uno de esos mexicanos Que vive cantando Para matarse Yo nunca he visto una gente Que se va a matar Cantando y bebiendo tequila En mi vida le he visto yo eso Entonces en esa frecuencia Allá abajo En la depresión Allá en la autoestima baja Allá en la En la En la Inoperancia De resistencia Donde usted entiende Que usted no aporta No agrega valor Donde usted entiende Que usted es un número más Donde usted entiende Que nadie lo aprecia Que nadie lo quiere Donde usted entiende Que en el círculo Donde usted está No lo considera Yo a usted le tengo una Esa gente que se cree Que son una carga Para la familia Y la sociedad Tiene que ver mucho Con eso Lo que pasa maestro Que nosotros Y hemos hablado aquí De lo que se llama Ruidos internos Nosotros Permitimos Hay alguien que no escuchó eso Cuando usted lo dijo Usted puede repetirlo Por favor Ruidos internos ¿Qué son? Nosotros permitimos Que vayamos anidando Conceptos Y frases Y declaraciones Que los demás hacen Y vamos acumulando eso En nuestro interior Y luego esas cosas Que la gente nos dice Son las que nos hablan Yo le decía a usted Esa camisa negra Que usted tiene preciosa Si de pronto yo le digo a usted Que esa camisa no está bonita Cuando usted me vaya a ver Que usted sabe Que se va a reunir conmigo ¿Qué usted hace? ¿Cómo la pongo eso? ¿Se la pone? Porque yo le hice un ruido Donde usted lo acumuló Y usted poco a poco Va creyendo en ese ruido Al punto De que usted cree Que usted no es suficiente De que usted no es hermoso De que usted cree Que usted no es Una persona agradable De que usted cree Que usted tiene dificultades Físicas Porque yo le he leído Sin usted darse cuenta Porque usted lo ha aceptado A veces sin darse cuenta Anidando esos conceptos Esos ruidos internos Hacen que usted Tome decisiones erradas Cuando yo me creo menos Yo no voy más Cuando yo me creo Que no pertenezco a un círculo Yo no visito ese círculo Cuando yo me creo Que yo no soy Suficientemente esbelto Entonces yo me siento feo Cuando yo me creo Que yo soy pequeño Entonces yo no me creo grande Cuando yo me creo Que yo soy muy negro Entonces yo me creo Que no pertenezco a un círculo Donde hay gente blanca Y simplemente Ese ruido interno Me va aislando Y en muchas ocasiones Me pongo lo que se llama Máscara ¿Qué es una máscara maestro? Yo para que usted me apruebe Simplemente no me pongo la camisa Porque como usted me dijo Que la camisa me queda malo Que la camisa no es bonita Yo busco aprobaciones Y le digo la próxima vez Maestro y esta Entonces si a usted le gusta esa Porque son sus colores Pero que me digo Entonces usted me dice Que me queda bien ¿A quién le estoy vistiendo? El gusto tuyo Pasa a un segundo plano Para tú buscar la aprobación De alguien que al principio Te dijo que no le gustaba eso Y vuelvo al tema Anterior Que no te compro la camisa Un tema anterior Que es el titiritero Ajá ¿Qué usted hace? ¿Cómo? Que no te compro la camisa ¿Por qué usted compra su cabeza Con su dinero? Ni te dio centavo Entonces ¿Qué usted hace? Simplemente Usted está titiriteando a esa persona Para que esa persona navegue En los mares que usted quiere Cuando usted quiera A favor de sus beneficios No de lo de esa persona Eso que usted está haciendo Día a día Sin darse cuenta Es simplemente Está abandonando Sus principios Sus valores Por eso es que se llama Dejerarquización de valores De pronto A mí me gustaba reunirme Con personas Y conversar Pero si en ese círculo Encuentro un vampiro emocional Que me hace bullying Usted sabe que yo Voy haciendo poco a poco Te va retirando Y me voy convirtiendo En un autista social Un autista social No es más que una persona Que esté en los círculos Pero no está Está en una esquina Como está Sandra así Con un celular Enfócame Sandra Con un celular Con un celular Nosotros conversando Y totalmente aislado Y ella está aislada Pero ella está ahí Y de vez en cuando Ella dice Sí porque tal cosa Y vuelve y se esconde Detrás de su celular O sea No es más que otra Careta Hoy en día La tecnología Nos sirve a nosotros De protección Muchos de nuestros hijos Los hemos acostumbrado A darle estos aparatos Para que no hablen Para que se queden tranquilos Para que no molesten Entre comillas Y nosotros creemos Que estamos Que estamos haciendo algo bien Porque lo estamos tranquilizando Pero este aparato tecnológico Tiene lo que se llama Ruido visual Cada vez que tu cerebro Se acostumbra A la navegación De sonidos De imágenes Con una frecuencia Muy alta El cerebro Se va adaptando Fíjate que ya Tú no puedes estar Sin ver esto ¿Por qué? Porque desde que tu cerebro Está quieto Desde que tu cerebro Está quieto Tu cerebro Te manda A buscar algo Que tenga ruido Visual O sea Movimiento Y sonido Y entonces Tu vuelve al aparato Ese niño O esa persona Que va acostumbrándose A este ruido visual Se va poco a poco Aislando Y por eso Se convierte En eso que llamamos Autista social No es más Que una persona Finalmente termina No amando la vida Sino amando Lo que están viendo ahí Maestro Termina Sin objetivo Sin propósito Que dice Dios Del propósito Tú no estás aquí Para el proceso Tú estás aquí Por el propósito Yo quiero interrumpirte brevemente Y quiero meter esto aquí Que es Que es de alto interés Y de importancia Para los que nos escuchan ¿Cuándo en la vida Nosotros En esta generación Pudimos haber pensado Que un pastor Se iba a matar Que una pastora Se iba a suicidar Usted dijo ayer algo En el culto Incluso dijo Que un pastor Lo llamó Y le reclamó Que usted De pronto Iba a ver pastores Embrujados Como decimos A la trompa Por política Y está pasando ¿Usted cree Que usted está diciendo Algo que no ha ocurrido? Y no ha ocurrido No, está pasando Está pasando Entonces Si esas son las personas Que tienen principios Y valores espirituales ¿Qué usted le deja A las personas Que no tienen principios Y valores espirituales? Si esos son Nuestros líderes Espirituales Por no decir religiosos Para irme más Arriba De la pirámide Si esos son Nuestros líderes Espirituales Que nos están Enviando ese mensaje Que usted puede esperar De su fe de iglesia De los miembros De los miembros De su comunidad De los miembros De su iglesia Porque el asunto De esto es que La mayoría de los pastores No saben ser papá Ni esposo Entonces ellos Aman la vida Del pastorado Porque no aman No aman El propósito Eso es lo que Te estoy diciendo O sea Cuando ellos se dan cuenta Que ellos han caminado 25 o 30 años En el pastorado Y ellos no han sido Las personas Que realmente tienen que ser ¿Qué viene Sobre ellos? La frustración Aman el proceso Exactamente Aman el diezmo Exactamente Aman la comunidad De ser pastor Exactamente Aman la comunidad De que lo adulen Exactamente Aman la comunidad De que lo aprecien Y le digan cosas bonitas Pero le cuidaron ¿Qué área? El propósito maestro Ahí está Y cuando tú Te alejas del propósito Te quemas en el proceso Enamórate de la vida Es Mira cada día Lo que Dios pone para ti Así es Mira cada día Las enseñanzas Que hay en el proceso Mira cada día Que por más Que te sientas deprimido A ti te lo estoy diciendo Que me estás escuchando hoy A ti que por casualidad Crees tú Pusiste este programa Palabra de fe Te estoy diciendo Que mires tu proceso Pero pon la vista En tu propósito El proceso te lleva A tú hacer las cosas Y aprender lo necesario Para llevarte Al propósito Si hoy Las cosas No te están saliendo bien Entonces Detente Replanifica Quítate Todas esas anclas Que a veces No te dejan avanzar Anclas económicas Anclas sentimentales Anclas emocionales Y empieza A navegar Más ligero Cuando no Estás enamorado De la vida Vas a perderte En el propósito Durante tu proceso Si señor Maestro Pero el domingo El domingo A las 10.30 De la mañana Calle F Esquina H Zona Industrial De Herrera No es casual Frente a frente Al destacamento De bomberos De Santo Domingo Oeste Ahí Catedral de la fe Ministerio Para el bien Un ministerio Donde lo imposible No existe Mi pastor Él Fernando Arturo Belial Lanza Fuego Si señor ¡Hol!